Bueno, amigos de YouTube, fijaros, en dos días, ahí tenéis la hembra de rizado febrino. Así enfoca. Fijaos cómo tiene ya el nido en apenas dos días. Fijaos cómo tiene ya el nido en apenas dos días. La hembra corona y el macho consor. La pareja de rizos febrinos. Esto es igual. La pareja de rizos del norte. Esto en 24-48 horas, ahí tenéis los restos de las cuerdas del saco de patatas. Estos, nada, les he puesto un poquitín de brócoli. A la de la bizcochera. Estos se están entendiendo muy bien. Y ya en breves espero que empiecen a hacer el nido. A estos les he puesto el nido, pero de momento, a ver, si hay alguna fibra ahí. También cada hembra tiene su ritmo, tiene su tiempo. Y hay algunas que tardan más y otras que tardan menos. Esta no tiene nada. Esta es la hambrita, la corona. La parejita es el macho, el macho consor. Y esa es la hembra corona. Ahí está la hembra. Y el macho. Y esta es la pareja más adelantadita, que ya os he enseñado en algún vídeo más. La hembra bruna. Y fijaos... Fijaos como tiene ya el nido de adelantado. En breves, en dos o tres días, no tardará en poner el primer huevo. Bueno, ahí os tenéis. Al macho arriba tendido. Y la hembra ahí. La herrita. Aquí el buchito. Esto no está haciendo nada, porque hoy en la bandeja, planteando pelos, están empezando a coger. Las cuerdas. Y bueno, no es cuestión de días. Se ha puesto el rocoli. Esto es bien de fenomenal. Un día por semana es poco rocoli, otro día le poco zanah. Aquí tenemos una parecita ahí. Esto es en 10 de menores y suerte. El macho secunda bien a la hembra. Y ya está. Bueno, esta también tiene la bandeja. Les tengo que limpiar las bandejas, están un poco fracias. Yo cada dos o tres días lo limpio. Y hay algún resto de la bandeja. De cuerda ahí en la bandeja. Eso significa que las hembras en un par de viejo así. Y empiezan a hacer el leído. Esta pareja, que confío bastante en esta pareja. Pues tengo suerte porque la hembra me ha conseguido un problema con el guía. Y el macho, este banco, el año pasado no me pisó, no hace nada bien. Pero bueno, le doy otra oportunidad para este año. A ver qué tal. Y esta pareja también me gusta. Bueno, amigos. Venga, yo os iré contando. Un saludo, amigos. Hasta luego.